Música Alejo Navarro y La Embajada son una banda de la región que curcionan en la música con su primer producción A La Ventana A La Ventana está inspirada en una canción que da el nombre al disco que se llama A La Ventana La canción se llama Asomata a la Ventana y es el tercer sencillo de este disco que estamos promocionando Próximamente estaremos rodando el videoclip Con ritmos tropicales mezclados con el pop esta banda le canta al amor Asomate a la ventana que mi corazón te llama Asomate que te quiero que sin ti me desespero Y yo pienso que la mayor necesidad que tenemos en el mundo y en nuestro país en especial es de amor Pero de ese amor verdadero que todo lo cambia y que todo lo transforma Para escuchar más de Alejo Navarro y La Embajada usted los puede seguir en sus redes sociales de Facebook y Youtube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!